rumbo a los 200 mil suscriptores en la plataforma impolíticamente correcto con un servidor a neody santos si es la primera vez que entras en contacto con nosotros te voy a pedir que te suscribas actives la campanita y compartas nuestros contenidos con esta acción ayudas a que una forma de hacer comunicación divergente crezca gracias de antemano hace más de un año en esta misma plataforma nosotros advertimos que el antinote más allá de ser una plataforma de sátira de humor político etcétera era un trampolín que buscaba posicionar a sergio carlos como figura política hoy en día sergio finalmente cuando plantea que si leonel fernández gana en el año 2024 él se lanzaría a la presidencia en el 2028 a mente que quizás usted pueda decir bueno lo dijo en el antinote quizás no lo dijo tan en serio yo diría sí pero es tendencia ahora mismo república dominicana todo el mundo está hablando de eso con esa declaración sergio carlos avala ese pronóstico que desde hace meses nos ha convertido en la crítica y burla de algunos pues ahora un servidor se para frente a ustedes y les pregunta humildemente díganme ahora que un buen dominicano y ahora pero vamos a pasar al análisis porque si sergio carlos ha planteado que en el 28 él se va a lanzar aquí hay elementos que de manera inmediata provocan una reacción en cadena y lo primero que tenemos que digamos asumir para hacer un análisis correcto de la situación es que hay cosas que usted las comienza pero después que se desatan no tiene control de ellas y que sepa yo sergio carlos no es el mayo y digo esto porque en méxico hay un refrán popular muy coloquial que dice el tiempo corre como el galope de los caballos pero se detiene si lo ordena el mayo si usted no sabe quién es ese mayo le pediría que google un poco para que sepa de qué figura estamos hablando sergio carlos no es esa persona no tiene el poder de detener el tiempo pero él ha dicho el año 2028 2028 yo creo que hay hay un error de cálculo político porque si sergio carlos espera a que leonel fernández en caso de que ocurra gane la presidencia me parece a mí que sería más difícil para él por no decir imposible derrotarlo en el año 2028 por lo tanto ese mismo cálculo político nos trae como conclusión que cuando él tiene que lanzarse en verdad es ahora para impedir que leonel fernández llegue a la presidencia y déjenme decirles que sergio carlos no necesita tener que llegar a ser presidente para impedir que leonel lo sea basta simplemente con que una vez siendo candidato fragmente divida el voto por aquello de divide y vencerás así que lo más acertado sería que él sea candidato ahora y mi pronóstico es que quizás ingenuamente él se visualizó hacia el año 2028 pero las fuerzas que se han desatado son tal que es muy posible que veamos que él rectifique y diga caramba no 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 es en el 28 es ahora que voy porque si la intención es impedir que leonel sea presidente pendejo yo dejar que lo sea para disque en el 28 lanzarme como candidato no 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 el juego lo acertado lo políticamente correcto en términos estratégicos es que sergio carlos se lance en el año 2024 ahora hay que preguntarse quién está detrás de sergio carlos no lo digo por mal porque para nadie es un secreto que todo proyecto político en república dominicana necesita un brazo empresarial ojo con eso incluso a las personas que están interesadas de corazón que sergio carlos llegue lo más lejos posible como presidente ellos tienen que saber que debe darse una conexión entre el sector empresarial y sergio o una parte del mismo y miren que ahora caigo en cuenta y producción que puede corregirme si estoy o no en un error sergio carlos nunca ha criticado a los empresarios yo sepa yo nunca siempre ha criticado al pld que es el prm pero no creo que sergio carlos esté caliente con los empresarios así que si aún él no lo ha hecho mi sugerencia es que busque alguien a porque esa es otra cosa también señores eso no dice que el candidato sale a buscar gente ustedes saben por qué en nuestro país existen los ángel rondón porque nunca un candidato se le tira a quemarropa a un empresario para buscar recursos para su candidatura no eso es un ritual que se da en el juego de poder el candidato siempre sale a buscar una persona el elemento clave que se encarga de hacer las conexiones por eso es que siempre tenemos o tendremos más bien en el juego de poder de república dominicana y cualquier parte del mundo a un ángel rondón y sergio carlos y aún no lo tiene necesita desde ahora el de él www.automovilesrd.com es la forma más fácil de tú conseguir el vehículo que necesitas al precio que te conviene oye bien www.automovilesrd.com desde la comodidad de tu oficina u hogar ahí vas a dar con ese vehículo que está esperando por ti hago una recomendación una sugerencia siempre a los pequeños y medianos empresarios que necesitan blindar su empresa o proyecto jurídicamente y para ello siempre cito a se procur porque tienen planes de consultorías jurídico corporativas igualas que ponen a la mano de tu empresa ese servicio tan importante sin que esto a su vez represente una carga para tu presupuesto protege tus intereses protégete tú con se procura miren cómo son las cosas de la vida y yo espero que gonzalo castillo no asuma que esto es personal porque él fue y creo que aún lo es una figura en el juego de poder de república dominicana y nosotros siempre hemos señalado que la política dominicana que a veces parece farándula nos puede servir de elección de vida a todos hay algo que yo aprendí hace un tiempecito pero que parece que gonzalo castillo no y es el tema del poder estar conectado con el poder a un punto tal que tú no puedes dar un gran paso de vida sin tomar en cuenta la variable de que tienes que estar conectado con el estado señores yo les traigo una yo no sé si primicia pero esa oficina que tiene gonzalo castillo en los prados donde él puso parte de aeroambulancia el idosa etcétera esa misma que en los tiempos de gobierno de danilo medina se veía tan pomposa tan rimbombante tan exuberante en recursos o sorpresa de la vida que hoy usted pasa por ahí y adivinen que están alquilando locales comerciales si así como usted lo acaba de escuchar las pomposas exuberantes eso era antaño no oficinas de las empresas de gonzalo castillo hoy día están alquilando locales comerciales a qué se debe esto bueno vamos a aplicarle la navaja de ocan vamos a asumir lo más simple bueno que ya no está conectado con los recursos del estado que ya no se está tirando para arriba digamos el dinero que no era de fulano sino de nosotros y que ahora tienen que bajar la guardia tiene que coger los chilin relax porque ya la pava como dicen por ahí no pone donde ponía pero en esa misma línea gonzalo castillo y lo hemos dicho en otras ocasiones ha tenido que gastar decenas de millones de pesos dominicanos para blindarse a nivel jurídico pero hay algo que yo creo que él sabe porque él tiene o tenía ojo con esto él tenía informantes en la procuraduría pero bueno eso es muy dominicano usted tiene siempre gente clave que le dice lo que está pasando pero gonzalo castillo tiene que saber que el asunto en torno a él ha avanzado yo desconozco si existe una intención de procesarlo jurídicamente a él si algún otro colega tiene la primicia pero segura como que 2 más 2 es 4 que la tire pero el tema de gonzalo castillo ha avanzado y las investigaciones han ido se han ido ramificando en el sector empresarial me refiero a los ingenieros algunos ingenieros que fueron digamos beneficiarios de contratos de obras públicas en las dos gestiones de gonzalo castillo han sido consultados por el ministerio público y la procuraduría ahora hay algo miren cómo se conectan las cosas si finalmente oigan esto que estoy diciendo ahora si finalmente luis abinader y lo dije yo hace meses y ahora vinicito castillo cuando dice que sí que sí que si luis chancea a danilo para que sea candidato en el 24 eso le va a pasar una factura histórica terrible vinicito con esta declaración está confirmando lo que nosotros revelamos hace ya una semana que había una propuesta de negociación en camino para permitir que danilo medina sea candidato y que luis abinader acepte eso porque a él le conviene porque es el candidato más fácil a derrotar pero si finalmente eso se plancha ahí entonces la posibilidad de que gonzalo castillo le vea las caras a jenny berenice a bolson camacho a miriam germán hacia crecenta porque ya entonces usted tiene un elemento que puede sacrificar y tiene uno que puede designar como el elemento político a derrotar pero si usted escoge a gonzalo castillo como ese elemento posible pues ya usted tiene la posibilidad de echarle mano a danilo medina se dan cuenta cómo es que va el juego y por qué está avanzando de gonzalo castillo el ministerio público la procuraduría tiene su propio cálculo independientemente de la decisión política y de poder que tome luis bueno o gonzalo o danilo uno de los dos pero no se pueden cansear a ambos y si el pleito en el 24 tú quieres que sea con danilo medina pues entonces tienes que dejarnos a gonzalo pero gonzalo castillo en su foro interno sabe perfectamente que tener a un danilo medina rehabilitado como candidato presidencial para el año 2024 significa que su cabeza que su libertad está en peligro pero danilo medina hace ese mismo cálculo hay que sacrificar a alguien más en aras de que se me permita ser candidato presidencial y dicen que en la política las cosas no se toman a nivel personal pero entonces yo me pregunto me cuestiono si en verdad eso es así porque no puede ser que gonzalo castillo esté somatizando aceptando que en la medida que se haga posible esa negociación su cabeza corre peligro y que él esté contento por ver a su amigo a su mentor a su maestro danilo medina siendo candidato otra vez sobre la base de que bueno me meten preso ahora pero cuando danilo medina sea presidente eso se resuelve ajá y yo le pregunto entonces y qué pasaría si luisa binader finalmente logra hacer la bendita la susodicha reforma constitucional y le da total libertad a ese ministerio público y la procuraduría para que en verdad no dependa de los designios políticos de un presidente aunque debo revelarles a medias que hay un juego político que le conviene a luisa binader con hacer que eso sea así pero eso ya es materia de otro capítulo vamos a ampliar un poco más adelante como luisa binader se beneficia políticamente haciendo que ese ministerio público no dependa para ser designado o más bien la procuraduría de un presidente no dependa para ser designado o más bien la procuraduría de un presidente